Música Esto es jungla negra, envuelto de mierda Esto es jungla negra, yo sigo en mi selva Esto es jungla negra, envuelto de mierda Esto es jungla negra, yo sigo en mi selva Ahora ya no paro, ya no paro, ya no paro Hablan de disparos, de disparos, de disparos Todo suena raro, 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 raro Para joder a Black Bull, pago un abogado Lo que tengo yo, yo me lo he ganado Lo que tienes tú, tu papá lo ha pagado Papi por papi es negro al cuadrado Miga, vamos, vamos, vamos Esto es jungla negra, envuelto de mierda Esto es jungla negra, yo sigo en mi selva Esto es jungla negra, envuelto de mierda Esto es jungla negra, yo sigo en mi selva Tengo manadas hambrientas de flow Tengo gorilas que rompen tus shows Y tus perras ladran, le muerden mis bros Estoy camuflado como un camaleón Golpeo mi pecho, a lo King Kong A cuna matata, Blackpool el león A cuatro patas me derrapan tus hosts Y dile a Tarzan que el que manda soy yo Esto es jungla negra, envuelto de mierda Esto es jungla negra, yo sigo en mi selva Esto es jungla negra, envuelto de mierda Esto es jungla negra, yo sigo en mi selva Esto es jungla negra, envuelto de mierda Esto es jungla negra, yo sigo en mi selva Esto es jungla negra, envuelto de mierda Esto es jungla negra, yo sigo en mi selva Yo tengo a mi tropa y estoy protegido Soy un animal y no joden conmigo Si sientes el miedo te sientes más vivo Y si vas de vivo acaban contigo Elige el camino y afronta el destino A mis enemigos le doy su castigo Todos me protegen, soy el elegido Mi mente es la trampa que caza furtivos Esto es jungla negra, envuelto de mierda Esto es jungla negra, yo sigo en mi selva Esto es jungla negra, envuelto de mierda Esto es jungla negra, envuelto de mierda Esto es jungla negra, yo sigo en mi selva Gracias por ver el video.